bienvenidos una semana más a este vuestro espacio vamos a dar comienzo con la programación que tenemos ya bueno pues está ya ahí en escena ya porque vamos a presentarla y son temas de actualidad son temas fresquitos temas que bueno pues hemos elegido lo más interesante lo que pensamos que más divertido y tiene pues bueno más aceptación entre esta audiencia que nos estáis siguiendo siempre tanto a través de la televisión como a través de las redes sociales por internet por el youtube por el canal de un marbella bueno pues allá vamos con estos grandes temas y bueno muy bonitos todos ellos a mí por lo menos me encantó asistir a inauguraciones a galas a todo tipo de evento y es lo que vamos a tener y vamos a comenzar por san pedro alcántara no vamos a quedar aquí en el estudio donde lo tenemos pero aquí muy cerquita hay un restaurante bueno que es excepcional porque tiene una comida muy exquisita y hay una gran variedad de lo que es su cocina que la lleva emilio así que en esta ocasión vamos a hacer una fusión con la casa de cantabria que se hace por primera vez y y y y que y y y Gracias. 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 Gracias.